El polifacético artista Adán Jodorowsky se presentará en el Plaza Condesa con su nuevo material Esencia Solar, acompañado por la banda Polaris que abrirá su concierto. Como que me tardo seis meses en componer, como que compongo una canción en mi estudio, me llegan melodías, me inspiro y siempre empiezo con la música, y después pongo las letras, escribo las letras. Ya cuando tengo todas las canciones en mi teléfono, ahí tengo unas, aquí, pues voy al estudio, grabo la guitarra primero con la voz, y alrededor de guitarra y voz ya hago los arreglos. Agrego la batería, bajo, teclados, guitarra, y poco a poco, así lo hago. Jodorowsky revivirá por primera vez a los míticos personajes de su trilogía Adán Jodorowsky, el ídolo, el amador y hada, el próximo viernes 14 de diciembre. Bueno, empezó que estaba en mi habitación, en mi cama, y de repente empecé a recordarme los shows, las giras, los personajes, todo lo que he vivido, ¿no? Que es increíble, porque vivir cada personaje es vivir una vida a cada vez diferente, ¿no? Entonces, sí, es una introspección y al mismo tiempo es como una gran divertida. Lo que quiero es que la gente, pues, viva un show como no se ven. Con información de Stephanie Sánchez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.